Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí aparecen leyes asociativas también están aquí, las leyes de identidad que también demostramos ayer y además de esas están leyes distributivas que es una de las que vamos a probar. La primera dice que si tenemos que un conjunto lo unimos con una intersección de otros dos conjuntos, el resultado es la intersección de la unión de A con cada uno de los conjuntos. En otras palabras, la unión se distribuye respecto a la intersección. Y viceversa, si tenemos una intersección de un conjunto con una unión de otros dos conjuntos, el resultado pues es exactamente igual que la intersección, o mejor dicho, la unión de la intersección de A con cada uno de los conjuntos. En otras palabras, la intersección se distribuye respecto a la unión también. Entonces, es una ley distributiva como todas las otras leyes distributivas que conocemos. Además de eso, tenemos en la ley número 5 la ley del complemento. Cuando dice que si tenemos un conjunto y lo unimos con su complemento, el resultado es todo el universo y que si interceptamos un conjunto con su complemento, el resultado es el conjunto así. Entonces, tenemos también la ley del complemento doble, que es análoga a la ley de doble negación, que nos dice que el complemento del complemento resulta ser igual al conjunto original. Tenemos la ley de doble negación, que es que si tenemos un conjunto y lo unimos consigo mismo, el resultado es el mismo conjunto, lo cual es normal, pues si al conjunto A le agregamos los mismos elementos que ya estaban en A, pues no vamos a cambiar el conjunto como tal. Así que la unión de A con A va a ser igual a A y viceversa, si nosotros tenemos en el caso de la intersección de un conjunto consigo mismo, pues va a ser igual a todo el conjunto. Porque pues lo que tienen como un conjunto con una copia de sí mismo, pues es todo. Entonces, también tenemos esa ley por ahí. Tenemos la ley de universos acotados. Esto es lo que nos dice, es que si tomamos A y le unimos todo el universo, como A ya estaba dentro del universo, realmente el resultado tiene que ser el universo, porque A ya estaba dentro del universo como tal. Y por otro lado, si nosotros tomamos A y lo intersectamos con el conjunto vacío, el resultado va a ser el conjunto vacío. Entonces, y luego de eso, tenemos las clásicas leyes de De Morgan, ahora aplicadas para conjuntos, tendrían esta forma. Y tenemos entonces que el complemento de una unión es la intersección de ambos conjuntos con complemento en cada uno, es decir, la intersección de complementos. Y la otra regla de, o la otra ley de De Morgan es que el complemento de una intersección es la unión de complementos. Entonces, sigue la misma, el mismo esquema, el complemento se distribuye en cada conjunto y la operación se cambia por la otra. Si estábamos con unión, cambia intersección. Si estábamos con intersección, cambia unión. De ahí tenemos las leyes de absorción, que son muy parecidas a las leyes de absorción de lógica. En este caso, si tenemos que unimos A con la intersección con A y B, el resultado sigue siendo igual a A. Y que si tenemos A intersección, A unión B, el resultado sigue siendo igual a A. Entonces, vean que la estructura que tiene esta ley de absorción es bastante parecida a la de la ley distributiva, porque tiene una unión adentro, perdón, una intersección adentro y luego la unión afuera, como es el caso de la A de la distributiva. Y en caso de la regla B o la parte B, tenemos una unión dentro y la intersección afuera, como la B de distributiva. La diferencia aquí está en que en distributivas tenemos tres conjuntos distintos y en la de absorción se repite el conjunto A tanto adentro como afuera de los paréntesis. Y de hecho, esa es la forma de ubicar a quién sería igual toda la operación, porque la operación termina siendo igual al conjunto que está tanto dentro como fuera de los paréntesis. Eso es lo que podemos observar aquí. También tenemos una regla para saber cuál sería el complemento del universo, el cual es el vacío y el complemento del vacío sería el universo. Ok, entonces eso que lo que quiere decir es que no hay elemento fuera del universo y que, y que, y lo opuesto, pues que el complemento del nada es prácticamente el todo. Y por último, esta última identidad que nos sirve bastante para utilizar, para relacionar diferencias con intersecciones y complementos, y es que A menos B resulta ser igual a A intersección B complemento. Entonces de aquí vamos a demostrar unas cuantas. Vamos a empezar por la 3, ley distributivas. Vamos a demostrar la del inciso A. Luego vamos a demostrar la 5. Vamos a demostrar específicamente la del inciso B. Por, eh, una cosa que les quiero mostrar acerca de demostrar que un conjunto es igual al vacío. Ok, entonces, eh, ley distributivas. Entonces lo primero que vamos a probar es que para todos los conjuntos. A, B y C. Se cumple esto. Vamos a probar solo el inciso A, porque el B es bastante parecido. Ok. 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 Entonces, esta sería la regla que vamos a probar. Entonces, empezamos diciendo sean A, B y C conjuntos, cualesquiera. Lick, creo que ahí se equivocó, es A unión C. Ah, cierto, gracias. Ahí está. Ok. Estamos diciendo que A, B y C son conjuntos, cualesquiera. Y vamos a probar la contención en esta dirección. Entonces, eh, empezamos diciéndose a X, que pertenece al conjunto de la izquierda. Y nuestro objetivo es terminar demostrando que X pertenece a este conjunto de la derecha. Entonces, de la presión es, eh, se me olvida el nombre de la presión, es que vimos ayer en C, para procesada, la presión es procesada de, que pertenezca a una unión, es prácticamente que X pertenece a A, o X pertenece a B intersección, perdón, me decía B intersección con C. Entonces, aquí, pues, podemos seguir dos caminos. Uno es, utilizar la versión procesada de que X pertenezca a esta intersección de aquí. Y luego aplicar la ley asociada, perdón, la ley distributiva de lógica. O la otra es utilizar una, una división en casos, para aquí, una división en casos respecto a X. Entonces, tenemos dos casos. En el caso uno, es que X pertenezca a A. Entonces, si X pertenece a A, ¿qué podemos asegurar nosotros? Entonces, notemos que A es subconjunto de A unión B. Esto por las propiedades que vimos ayer, las primeras que demostramos. A es subconjunto de una unión de A con cualquier otro conjunto. ¿Ok? Y A también va a ser subconjunto de A unión C. Por la misma justificación de que es subconjunto de A unión B. Sencillo, aquí puede haber colocado cualquier otro conjunto. Ok. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Por lo tanto, el hecho de que A esté contenido en este conjunto, me dice que este X también tiene que estar en este conjunto. Entonces, por lo tanto, X pertenece a A unión B, por esta contención de aquí. Y por la otra, como X pertenece aquí, entonces tiene que pertenecer a este otro conjunto en el cual está contenido A. Y X pertenece a A unión C. Entonces, si X pertenece a A unión B y también pertenece a A unión C, va a pertenecer a la intersección de esos dos conjuntos. ¿Ok? Entonces, en este primer caso, ya tenemos que partimos del conjunto de la izquierda y llegamos al conjunto de la derecha. Pero antes de establecerlo como contención, tenemos que verificar que llegamos a esto en los dos casos. Entonces, caso dos. Entonces, X pertenece a B intersección C. Si X pertenece a B intersección C, tenemos lo siguiente. Entonces, X pertenece a B y X pertenece a C. Ahora bien, nosotros tenemos por la misma justificación de lo que hicimos antes. Nosotros podemos decir que B está contenido en A unión B. Por la misma justificación de lo que hicimos aquí. Y también podemos decir que C está contenido en A unión C. Por lo que X va a pertenecer a A unión B y X va a pertenecer a A unión C. Porque al estar estas dos unidas por una I, podemos tomarlos individualmente. Y el hecho de que X pertenezca a B es suficiente para que yo pueda argumentar de que X pertenece a A unión B debido a esta contención. Y el hecho de que X pertenece a C individualmente es suficiente para demostrar que X pertenece a A unión C debido a esta contención de acá. Entonces, igual que antes, si X pertenece a los dos, por lo tanto, X pertenece a la intersección. Y ahora sí, como llegamos al mismo resultado en ambos casos, podemos decir así que el conjunto de la izquierda es subconjunto el de la derecha. Ok. Entonces ya tenemos esta dirección probada. Ahora vamos a probar la otra. Probar ahora en este sentido. Ok. Entonces nosotros vamos a partir desde la derecha. Sea X que pertenece a este conjunto. Y ahora tengo que probar que pertenece a A unión B intersección C. Entonces. ¿Qué vamos a hacer aquí? Si X pertenece a esto, entonces X pertenece a A unión B y X pertenece a A unión C. Ahora para mostrarles cómo utilizar la ley asociativa, perdón, la ley distributiva de lógica. Voy a aplicársela acá. Entonces, de aquí. Luego podemos decir que que X pertenece a A o X pertenece a B. Eso producto de esta parte. Y que X pertenece a A o X pertenece a C. Eso último de esta parte de acá. Utilice las funciones procesadas de la unión para extender estas dos. Y observen bien la estructura de lo que tenemos aquí. Yo tengo P o Q entre paréntesis y P o R. Entonces esto nosotros lo podemos simplificar diciendo que de aquí se tiene que X pertenece a A o X pertenece a B y X pertenece a C. En otras palabras P o Q y R que es la ley distributiva en este caso a la inversa. De lógica. Entonces de aquí X pertenece a A o X pertenece a B intersección C y de aquí X pertenece a A unión B intersección C. Y aquí ya está. por lo tanto A unión B intersección C está contenido sin dos puntos está contenido en A unión B intersección A unión C. Ahora solo una observación realmente nosotros pudimos haber aplicado este mismo razonamiento acá arriba y hubiese salido mucho más corto lo que pasa es que quería ilustrar cómo podíamos hacer la división en casos para que lo tengan también de referencia pero técnicamente era mucho más corto haber hecho esta misma idea solo que partiendo de izquierda a derecha de utilizar la ley distributiva entonces iba a ser mucho más corto por esa vía entonces ahí está ya tenemos comprobado solo nos resta concluir finalmente tenemos que A unión B intersección C es igual a A unión B intersección A unión C y ahí está aprobado la ley distributiva en el inciso A y lo mismo se puede hacer para el inciso B utilizando siempre la ley distributiva de lógica realmente ok bien ahora con esto demostrado me interesa que probemos aquí en la 5 la ley del complemento pero me interesa que probemos el inciso B porque quiero que miremos cómo es la mejor estrategia para demostrar que un conjunto es igual al conjunto vacío entonces vamos a probar la 5 el inciso B entonces el inciso B nos pide probar que A intersección a complemento es igual a vacío ok entonces cómo va la demostración entonces cuando queremos demostrar que un conjunto es igual al conjunto vacío lo más sencillo lo más recomendable que yo les puedo decir es que lo demuestre por contradicción empiece diciendo bueno primero sea A un conjunto cualquiera 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 entonces supongamos que A intersección a complemento es distinto a complemento es distinto si es distinto del vacío cuál es lo que qué es lo que te podemos asegurar acerca del conjunto A intersección a complemento lo que podemos asegurar es que tiene elementos porque realmente que sea igual al vacío significa que no tiene elementos así que si no es igual al vacío significa que tiene entonces existe X del universo tal que X pertenece a A intersección a complemento esto quiere decir que X pertenece a y que X pertenece a complemento por la versión procesada de la intersección pero también vimos una versión procesada para pertenecer a un complemento y ese que decía de aquí nosotros podemos concluir que X pertenece a y el hecho de pertenecer al complemento significa que X no pertenece al conjunto en este caso sería el conjunto A y vean que es lo que tenemos aquí en términos de lógica aquí tenemos P y no P y eso que es contradicción correcto entonces aquí tenemos una contradicción esa contradicción de donde surge esta suposición por por lo tanto a intersección a complemento es igual al conjunto básico entonces como pueden ver un argumento bastante lineal es decir con una sola dirección no hay mucha necesidad de pensar en múltiples cosas a la vez y llegamos a la demostración de la igualdad y ni siquiera tuvimos que hacer la división en en la parte de probar primero que es subconjunto y luego probar que está contenido no tuvimos que pasar por eso simplemente por un argumento de contradicción llegamos a la demostración en pocas líneas esto es bastante útil sobre todo cuando intentamos demostrar que un conjunto es igual a vacío de hecho lo vamos a hacer de nuevo ahora para el para la ley 8 el inciso b vamos a demostrar que este conjunto a intersección vacío es el conjunto vacío y lo vamos a hacer utilizando el mismo argumento y podríamos demostrar por medio de o sea diciendo que la cardinalidad es cero o no si podrían solo que el detalle está en que la cardinalidad es bastante restringida sobre todo cuando los conjuntos son finitos porque cuando los conjuntos son infinitos ya es un poco más complejo manejarlos entonces para fines de la clase hemos restringido el uso de la cardinalidad para conjuntos finitos y como aquí este A puede ser un conjunto cualquiera por eso no sería tan recomendable irse por esa vía porque estaría restringiendo otros conjuntos ok entonces vamos a hacer la 8 el inciso B y nos interesa demostrar que A intersección conjunto vacío es igual al conjunto vacío ok entonces vamos a demostrarlo siguiendo el mismo esquema sea A un conjunto cualquiera ahora como nuestro objetivo es demostrar que este conjunto de la izquierda es igual a vacío vamos a seguir la misma estructura supongamos que A intersección vacío es distinto del conjunto vacío entonces existe un X que pertenece al universo tal que X pertenece a ese conjunto de A intersección vacío esto quiere decir utilizando su versión procesada de la intersección es que X pertenece a y que X pertenece al vacío y pues aquí inmediatamente podemos concluir una contradicción pues y no existe X o mejor dicho pues para todo X del universo o voy a utilizar otro otra variable solo para que no se confunda con esta para todo Y del universo Y no pertenece al conjunto vacío esa es la definición de conjunto vacío que para todo elemento del universo no está ahí entonces si aquí estoy afirmando que X pertenece al vacío no significa que el conjunto vacío no satisface esto entonces ahí hay una contradicción y ya está prácticamente la contradicción es que estoy diciendo que ese elemento del universo pertenece al vacío y eso no puede ocurrir porque el vacío no tiene elementos entonces a intersección el conjunto vacío es igual al conjunto vacío porque eso fue nuestra suposición que arruinó en sí o que generó la contradicción entonces cuando queramos probar ese tipo de situaciones de que un conjunto es igual al conjunto vacío esta es la de las mejores estrategias ok bueno ahora la otra regla que me interesa que demostremos tal como está aquí son las leyes de de morgan la del inciso a para utilizar alguna pero para que la veamos entonces vamos a demostrar la ley de morgan la primera y con eso vamos a terminar esta parte de demostraciones de las reglas porque me interesa que veamos unas propiedades adicionales entonces la ley de morgan son las nueve entonces vamos a probar la nueve inciso a quien dice que a unión b complemento es es igual a complemento intersección b complemento entonces empezamos diciendo sean a y b conjuntos cualesquiera y pues vamos a empezar a demostrar la igualdad de conjuntos de la forma estándar entonces primero voy a probar que el conjunto de la izquierda es subconjunto el de la derecha entonces cx pertenece a unión b complemento esto quiere decir que x no pertenece a a unión b ok entonces aquí vamos a hacer uso de nuestro conocimiento de de las leyes de la lógica porque lo que voy a escribir en azul no debería ir en si en la demostración de lo que estamos haciendo pero sirve para fines explicativos y es que eso que está escrito ahí que x no pertenece a unión b equivale a escribir la negación de que x pertenece a unión b y la versión procesada de que x pertenezca a unión b es que x pertenece a y x pertenece a b y y si lo podemos negar porque tenemos la negación de una conjunción una o link correcto listo es o aquí gracias que ya estaba pensando en el resultado final entonces tenemos la negación de una disjunción aquí entonces lo que nos queda es que nosotros podemos concluir a partir de esto que x no pertenece a que es la negación de esto y que x no pertenece a b que sería la negación de esto entonces aquí realmente apliqué una ley de de morgan de la lógica entonces de aquí aquí se aplicó una ley de morgan de lógica ok y ahora lo que vamos a hacer es en lugar de bueno primero voy a utilizar las versiones procesadas de pertenecer al complemento de un conjunto con estas dos porque de aquí yo puedo decir que entonces x pertenece a complemento eso como consecuencia de que x no pertenezca a y que x pertenece a b complemento como consecuencia de que x no pertenece a b y ahora si como versión procesada de pertenecer a una intersección podemos decir que esto implica que x pertenece a complemento intersección b complemento y ahí estaría en esa dirección en la otra dirección es bastante parecido luego la vamos a hacer entonces ah por cierto aquí solo me faltó concluir por lo que a unión b complemento es subconjunto de a complemento intersección b complemento y ahora vamos a hacerlo al revés entonces sea x que pertenece a esto entonces como pertenece a la intersección significa que x pertenece a cada conjunto entonces como aquí x pertenece al complemento nosotros podemos decir que x pertenece a que no pertenece a y que x no pertenece a b y de aquí pues prácticamente sería recorrer todo lo que escribí en azul en sentido opuesto lo cuales son equivalencias lógicas por lo tanto podemos llegar a concluir directamente que x no pertenece a a unión b no digo aquí no le escribí en algo porque es esta misma secuencia lógica que tenemos acá arriba entonces ok entonces básicamente esto y si no pertenece a unión b entonces x pertenece al complemento de a unión b y a de que estaría por lo tanto sería en la dirección opuesta a unión b complemento está contenido en perdón contiene a sería la palabra adecuada a complemento intersección b complemento o sea aquí probamos de que a unión b complemento está contenido en esta intersección y aquí que la intersección está contenida en a unión b complemento finalmente tenemos que a unión b complemento es igual a complemento intersección b complemento y esta es la ley de morgan hay alguna pregunta acerca de la ley de morgan que necesite ser aclarada ok entonces de momento vamos a dejar las identidades que teníamos arriba por ahí porque hay unas cuantas propiedades que me interesa que comprobemos que son parecidas o mejor dicho tienen el mismo espíritu de las primeras tres que probamos ayer entonces no son identidades que se cumplen para todos los conjuntos pero si tienen unas cuantas restricciones entonces propiedades la primera que quiero que miremos es que para todos los conjuntos a y b si a es subconjunto de b entonces tenemos dos cosas primero inciso a a intersección b es igual al conjunto a y que a unión b es igual al conjunto b entonces en otras palabras lo que estamos diciendo aquí es que si un conjunto está dentro de otro y los unimos voy a tener el conjunto grande eso es el inciso b y que si yo tengo un conjunto dentro del otro y los intersecto lo que me queda es el conjunto pequeño el inciso a entonces voy a demostrar sobre todo el inciso a porque el b va a seguir una lógica bastante similar y sin o por lo menos sencilla de elaborar entonces demostración del inciso a entonces yo quiero probar esto entonces voy a hacerlo como lo hemos estado haciendo primero voy a decir sean a y b conjuntos tales que a es subconjunto de b dado que esta es la restricción que se nos está pidiendo y vean la diferencia entre estas que son propiedades que tienen unas restricciones y las anteriores porque las identidades anteriores no tenían ninguna restricción era para cualquier conjunto y aquí no es exactamente para cualquiera porque tiene que cumplir ciertas condiciones ok entonces sean a y b conjuntos que satisfagan esto voy a probar esta dirección entonces vamos a ver esta dirección de hecho es sencilla porque aquí lo que tengo que probar lo voy a poner aquí en azul para que lo veamos tenemos que probar que a intersección b es subconjunto de a pero realmente esto ya lo hicimos verdad es parte de la propiedad que de las propiedades que vimos el el día de ayer de las primeras tres la intersección está contenida en cualquiera de los dos conjuntos tanto en a como en b así que esa parte de esta fase entonces aquí lo que podemos decir esto ya está se cumple por propiedad propiedad anterior voy a decir digo por propiedad anterior porque esta es propiedad pero estoy hablando de la de antes pero en si esto se cumple por propiedad ok entonces eso no facilita el trabajo porque solo tengo que demostrar la otra y es que lo que tengo que demostrar aquí es que a es subconjunto de a intersección b junto con esta condición entonces vamos a ver sea x que pertenece al conjunto de la derecha que pertenece a mi objetivo es demostrar que ese ese x pertenece a intersección b entonces haciendo un análisis previo previo a a lanzarme a hacer algo para que pertenezca a intersección b tiene que pertenecer a a y tiene que pertenecer a b yo ya tengo que pertenecer a a así que realmente solo tengo que buscar que pertenezca a b y para llegar a eso voy a utilizar mi información extra que es esto de aquí entonces vamos a ver como a es subconjunto de b tenemos que x pertenece a b porque todo elemento que pertenezca a también va a pertenecer a b esa es la definición de contención o de subconjunto entonces y prácticamente ya está por lo que y aquí lo que voy a utilizar de la parte de lógica es la regla de la conjunción que es la que nos dice que si yo tengo p por aquí y tengo q por acá entonces yo puedo escribir p y q entonces aquí pertenece a intersección b y ya está por lo tanto a es subconjunto de a intersección con b y ya con estas dos podemos establecer directamente lo que se nos pedía en la igualdad a intersección con b es igual a y repito esa propiedad se cumple solo si tenemos esto entonces tengan bien claro ahí la diferencia entre propiedad y y la de una de una regla o la de una identidad la identidad normalmente no tiene la identidad no tiene restricciones y las propiedades a veces tienen a veces no entonces tengan eso en cuenta las identidades prácticamente las pueden utilizar en cualquier momento sin importar el problema sin importar el contexto las propiedades si importa porque tienen que cumplirse normalmente algunas relaciones como esta ok y pues la del inciso b se la voy a dejar porque es bastante similar solo que la propiedad que vamos a utilizar no es esta de aquí sino la otra la que correspondía a la unión entonces también sale por esa vía sin embargo una propiedad que si quiero que revisemos es es esta que según yo ya se había demostrado pero me parece entonces resulta que no y es que yo ya había dicho aunque sin demostrarlo que para todo conjunto a el vacío es un subconjunto de a entonces esto ya lo había estado usando y en sí no lo había demostrado como tal entonces bueno vamos a demostrarlo justo ahora solo que aquí la demostración está un poco enredada porque ¿qué es lo que yo tendría que demostrar para demostrar esto lo que tendría que demostrar es que para todo x que pertenece al vacío x pertenece a a pero en sí yo no puedo partir bien de esto porque no hay ningún x que pertenezca al vacío eso se suele conocer como una verdad vacía y a pesar de que no hay ningún x que cumple esto eso significa que lo que estoy diciendo aquí es cierto todos los x que pertenezcan al vacío van a pertenecer a ahora bien resulta que no hay ningún x que pertenece al vacío pero eso no significa que estoy mintiendo porque estoy diciendo que todo lo que pertenezca al vacío va a pertenecer a pero si ese todo que dije al inicio en realidad no tiene nada entonces lo otro va a ser cierto de forma directa porque en sí no le estoy poniendo ninguna restricción a ese tipo de demostración es llamado así de como verdad vacía porque en realidad es verdad porque básicamente no hay forma de que sea mentira sin embargo una mejor forma para buscarle una demostración a esto una que sea más convincente es replantear esta esta este enunciado cuantificado de la siguiente forma dejar que para todo x el universo le pongo el universo porque no puedo dejar el x solo así porque entonces se puede hacer cualquier cosa y cuando hablamos de conjuntos siempre tiene que estar dentro de algo entonces dentro del universo aquí lo que estoy diciendo es que para todo x que pertenezca al universo si x pertenece al vacío entonces x pertenece a entonces que creen que voy a hacer acá voy a demostrar esto último por contrapositiva porque esto de aquí es equivalente a que yo demostrara esto si x no pertenece a perdón a a entonces x no pertenece al vacío eso sería la contrapositiva y eso si se puede demostrar y bastante fácil de hecho entonces para demostrar esto por contrapositiva lo que voy a hacer es esto simplemente sea x que pertenezca al universo tal que tal que x no pertenece a entonces por propiedad o por definición del conjunto vacío x no puede pertenecer ahí es la propiedad del conjunto vacío ningún x pertenece ahí entonces aunque realmente no estoy utilizando ninguna particularidad de a para demostrarlo o en sí ok ok creo que ya me regresó el internet entonces hay disculpen hubo un pequeño fallo técnico entonces ya con esto vamos a terminar de hecho así que aquí lo que estábamos diciendo es que aunque en sí no utilizamos ninguna particularidad de a entonces pero aún así logramos llegar a esto entonces realmente probamos la implicación así que por lo tanto por lo tanto el conjunto vacío va a ser un subconjunto de a porque eso equivalía a mostrar esto de aquí y fue lo que fue lo que demostramos entonces eso era prácticamente lo que hacía falta antes de la pequeña interrupción entonces no sé si hay alguna pregunta acerca de esta última propiedad creo que pueda repetir la idea ok sí en general la idea es que para demostrar esta contención de aquí eso lo tiene su forma en términos de cuantificadores que es esta que para todo x que pertenezca al vacío x pertenece a sin embargo como habíamos visto en la parte de lógica uno puede pasar de un enunciado universal a un condicional universal entonces simplemente digo bueno no voy a empezar directamente diciendo que x pertenece al vacío sino que para todo x se cumpla esto de aquí si x pertenece al vacío entonces x pertenece a y ahí les hice el comentario de que y en sí el x no puede quedar libre por ahí así que lo pusimos que pertenece al universo por esa situación entonces el universo surge por eso nada más para que el x no quede libre luego escribimos la contrapositiva de este condicional de aquí que era este y procedimos a demostrar de forma directa esta este enunciado universal condicional entonces empezamos diciendo tal cual sea x que pertenece a u aquí es fijo pero arbitrario aunque no lo coloqué pues está implícito y fijo pero arbitrario tal que cumple esta primera parte que x no pertenece a nuestro objetivo era demostrar que x no pertenece al vacío pero resulta que por la misma definición del vacío ya podemos asegurar esto entonces ya está terminada la demostración porque partí de esto y llegué a esto y podríamos decir que desde nuestro enunciado universal si tenemos que para todo x que pertenece al universo si x pertenece al vacío entonces x pertenece a pero si x pertenece al vacío y suponemos y suponemos que x también va a pertenecer al universo no encontraríamos una contradicción no exactamente por eso o sea la contradicción estaría en que estamos afirmando que x pertenece al vacío no en tanto en que pertenezca al universo sino en que pertenece al vacío lo que pasa es que en el en el en el en el en el original este de acá lo que en realidad estamos escribiendo es que algo falso implica algo que puede ser verdadero o falso porque no sabemos si x va a pertenecer a a o no pero si sabemos que esto de aquí va a ser falso por la definición de vacío lo que sucede es que pero en una condicional si si tenemos la primera premisa falsa independientemente de la segunda no sabemos que es verdadero es correcto es justo lo que iba a comentar que esto directamente ya se puede decir que es verdadero toda la la implicación entonces si realmente pudimos haberlo justificado desde ese punto solo que yo estaba buscando aquí una demostración que se encasillara en la que hemos estado haciendo últimamente pero definitivamente es perfectamente válido justificarlo a partir de aquí utilizando lo que comentamos que independiente si hay la premisa falsa no importa realmente que sucede en la en la conclusión toda la implicación va a ser verdadera perfectamente podría justificarse desde ahí ok eso es lo que tenía gracias listo bueno entonces vamos a quedar aquí por hoy y por cierto ahorita que me comentó anoche me tomé el tiempo para hacerlo del asertismo de Einstein está bastante interesante creo que en unos 10 o 15 minutos lo resolví en serio no es difícil entonces no no solo es prácticamente como uno organiza la información yo al final construí a ver cuatro tablas y en una estaban toda la información y de ahí solo fui encajándolo como que fuera Sudoku viendo cuáles podían ir en dónde qué prácticamente y usó usó elementos de la clase o así sin más no tanto esto lo usé más que todo así directamente ir ir viendo por ejemplo qué información tenía cuáles me hacía falta y cuáles no podían ir en determinada posición entonces sí es de lógica pero no no tanto simbólica sino o sea sí podría armarse de forma que se resolviese con cosas de la clase pero iba a ser más el trabajo en formularlo de esa manera que en realmente resolverlo entonces yo lo estoy haciendo con pura tablita ok entonces bueno si yo lo pude hacer entonces yo los incito también a que quienes no lo investigaron o no lo han probado hacer que pruebe entonces sí se puede hacer en mi caso pues no sé no sé si estaba inspirado pero me tomó relativamente poco tiempo pero en sí yo sé que se puede hacer con la información que ahí establece solo hay que visualizarlo de todas las formas posibles antes de hacer conclusiones entonces entonces pueden intentar lo del acertijo de Einstein lo pueden buscar en el primer enlace que encuentren ahí sale y luego pueden revisar su solución entonces bueno con eso los dejo por hoy que vemos mañana siempre es tarde check it check it gracias esto está chau chau